No te pongas aquí. Bueno, puede que se pade. Puede. Puede. Yo sabía. Yo sabía que mi papá sabía algo. No te pongas aquí. Más bien, nos tomamos un traguito. Estamos exagerando. La momi... Perdón, el Mercedes está ahí y dormía en algún baño. Pucho, mijo. ¿Dónde usted? Uy, papá, pues... Bueno. ¡Ese es, mijo! Venga, pa' acá. Ahorita nos quita este guayao. Doble. No, esa. Usted es muy chillo. Mami, ¿qué le pasa a mi papá? ¿Por qué se puso así? Yo no sé, hija. Pero en verdad que ella me está preocupando. ¿Será que mi papá le hizo algo a la abuela? Mami, tú sabes que en el fondo Dios no se quiere. Nada más se puso súper nervioso cuando mi hermano lo nombró. No sé, yo no sé, yo no sé. Ay, Diosito. Yo siempre te pido por esa relación de Hugo con mi mamá. Y ahora pasa esto. Ya me está preocupando, en serio. Yo nunca pensé que Hugo se fuera a vengar de mi mamá. Es que ustedes no saben. Cuando Hugo fue a pedirle la mano a mis papás, estaba parado frente al edificio. Y sabe, mi mamá lo bañó con agua helada. No, no, no me amores. Es en serio. Siéntate acá. A ver, hija, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué le pasa a la abuela? Cuéntanos qué es lo que sabes. Luis Eduardo Córdoba, usted está estudiando Derecho. Solucioname este caso. Ay, Hugo, seriedad, por favor. Dinos qué hiciste con mi mamá. ¿Qué hiciste con ella? ¿Dónde está? Para nadie es un secreto que yo a la momia no la... Bueno, a la mamá de mi mujer yo no la quiero. Y mucho menos desde que me hizo lo que me hizo cuando yo fui a pedir la mano de... Ella no es mi persona favorita. Pero de ahí a que yo le haga daño. Ni riesgos. Ese muerto no lo cargo yo. Papi. Papi. ¡Papi! Ah, ¿qué pasó? ¿Qué le pasa a Lucho? Lucho, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo si las abuelas? Están en el techo. Eso no tiene sentido. ¡Ven! ¡Ven! ¿Y ahora yo qué hago para... para tranquilizar a estas viejas? ¿Será que les digo la verdad? Papi, ¿me vas a contar qué pasó? Sí, mi amor. Te voy a contar. Pero primero ir al barrio. ¡Papi! Sí, mi amor. ¿Qué tienes ahí? Sí. Muy bien. A mi abuela los 70 le llegaron Y en familia una pieza le arreglamos Una familia diferente se juntó Y entre tragos la abuela se perdió ¿Dónde está la abuela? ¡Van! 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 ¡Van!